El barrio de la Candelaria No para todos la Navidad es paz y amor Los enfrentamientos de los jóvenes que se disparan de cuadra a cuadra Tienen a los habitantes del barrio de la Candelaria preocupados Pues hasta la novena de Navidad tuvo que ser suspendida porque no hay cese de hostilidades Nosotros lo que hacemos es respetar la cuadra y abrir todo Porque aquí más de un pelado trabaja, estudia Pero a él le toca empuñar el fierro porque cómo se va a matar uno Este panorama pone en alerta a las autoridades Las cuales en la mayoría de los casos terminan involucradas en los altercados y agresiones a los jóvenes del barrio Quienes además aseguran que no encuentran respaldo de la policía para frenar esta situación Es también preocupante que quienes hoy se están enfrentando algún día fueron amigos Estamos cantando de la ley ¿Por qué? Porque nosotros atropellamos a nosotros Y llegan no dicen una requisa, no Llegan de buenas con gas lacrimógenos Prácticamente se están matando entre quienes fueron amigos de infancia En quienes jugaron fútbol En quienes estuvieron en la misma escuela Aunque se han buscado caminos de diálogo Los habitantes del sector aseguran que este solo dura 15 días Las venganzas y el control de territorio Principales factores de esta guerra de fronteras invisibles Acaban con cualquier intento de acuerdo Esto tiene el componente de las plazas de vicio, de las vacunas Pero también es porque los mismos muchachos que viven en los barrios Tienen ese sentido territorial Todos por aquí no estamos viviendo tranquilos Nosotros por aquí estamos sobreviviendo ¡Gracias!